Remixiando DJ Lore Bombayles Tampasurda No se salió bien Hay, al drama Dejaste el papel Karamellulay Rendiendo sky Yo no cuento culito por ahí No me damos problema Y dejamos la noche entera En todas las poses que yo quiera Y aunque venga la casera Seguimos dando, 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 dando Y cuando terminamos quieres repetir Y nadie sabe Mami Estoy andando en vano Me llame Porque DJ la te nota ahora Pesan que se mueven los pies, así que no deja joder Por eso mami, estoy en un vano me llame Porque esta vez yo ya me olvidé Olvídame tú también, así que no deja joder Y ya me enteré que tuviste un manu otra vez Y que la rodiste otra vez Que te fuiste de lunas de miel Que pensaba en ir con él Porque su joda como él En eso yo siempre un bien Te cegaron los bajos que tienes Y esto te lo vamos a cantar merezca Pa' que bailes mientras lloras No me dan problema y le damos la noche entera Pa' las cosas que yo quiera Y aunque venga la casera Seguimos dando, 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 dándole Y cuando terminamos quiere repetir una y otra vez Mami, estoy en un vano me llame Porque el DJ la suelta otra vez Esa que hacemos de los pies, así que no deja joder Por eso mami, estoy en un vano me llame Porque el cabello ya te olvidé Olvídame tú también, así que no venga joder Y ya mi amor Esto no es nada, pero Contra morirás, ya Tú lo sabes No, 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 no. Gracias por ver el video.